Es lo que quería muy bien, cayó. La primer tabla. Muchachos. Gracias. Cuidado. Cuidado, cuidadísimo. Ya se cayó, Lusino. Vengan a ayudarlo. Recojanlo, por favor. Está tirado. Ándale, que... Ya está empezando acá a moverse. Muy extraño todo. El problema de esta simbra es que se simbró muy mal. Con pura madera vieja. Con pura pedacera y todo. Está bien torcido. A ver, vamos a simbrar. Yo me voy a subir aquí. Todo está chueco. Voy a tratar de empezar a jalar eso hacia abajo. Ya para que empiecen a despegarse las tablas. De arriba del techo. Híjole. A ver. Bueno. Qué difícil realmente. Híjole. Qué peligro. Bueno. A ver aquí. Sí, ya empezó. Está pegada. Miren. Ya, las tablas ya están empezando a despegarse. Pero puede caer. Ahí está. Cuidado. Que no se rompan. No hay que romperlas. Bueno. Por lo menos lo menos que se pueda. Siempre tiene que haber algunas tablas que suena perder. Está muy pegada. Pero no hay que confiarse Porque de pronto puede caer Ya está empezando a apujarse Ya está crujiendo Hay riesgo El casco sirve mucho Voy a Mejor me voy a recorrer Bueno, pero aquí los clavos son Los peligrosos y llegan a caer A ver, aquí esta está bien pegada Aquí el casco no protegería Es que tengo las herramientas Ya se movió ¿Cómo le haremos aquí? Híjole, a ver Ya me empezaron a bajar Cuidado Está difícil Ya aflojó un... Se está moviendo A ver Ahora bien, pongas que afloje y también de acá Ahí va, ahí va No te asustes Ahí va Cuidado, puede caer A ver, acomódate bien Aquí se está viendo muy claramente que ya está floja la madera Y que ya puede caer en cualquier momento Tal vez alguien diga, no, no va a caer porque está bien pegada Pero qué tal si cae Así que se deben de tomar algunas medidas de seguridad Ya está floja esa madera Más precaución Nada más falta la de este lado Mucha más todavía Voy a tener que traer la escalera Para que vaya aflojando Y creo que en este caso hasta voy a quitar un poquito el puntal Se requiere ayuda Puedes hablarle a alguien No quitarlo a moverlo Porque este puntal puede ser lo que detenga toda la siembra Toda Aquí se puede detener todo O sea En caso de que cayera Debemos procurar que no cayera Entre más arriba este uno menos sería el golpe Aquí Qué bueno que tuviéramos otro maestro Por si es bueno pagarle a un ayudante El que tiene sí le recomiendo que pague un ayudante Vamos a despegarlo Tabla por tabla sin que se rompan Hijo Me están aquí bajando Bueno Posiblemente esta tabla ya casi pueda adquirir Aunque sea buena Nada más para tener aquí un claro seguro Que se despegue completamente sería bueno Despegarla A ver de acá Esta ya casi salió Despegue sacarla para de acá También ha bajado de acá Pero aquí la cosa es tumbar esto de una vez Hasta abajo Ya está crujiendo Todavía con que cruja Ya se está despegando esto Bueno Al despegarse esto Lo que queremos es que salga Una tabla Y no ha salido ninguna todavía Vamos a hacer una pequeña pausa Porque lo que ya la piden es un zapato Otra vez Aquí el objetivo sería sacar una Que no se ha logrado Así que seguimos intentando Y se puede decir que se rompa Pero si se tiene que romper Más vale que se rompa A que voy a ocurrir un accidente Entonces Como todavía no he bajado ninguna Me quito ya debajo Esa tabla Y despegarla Esta fue una madrina Era una madrina Tabla Y cumplió bien su función A ver Salió Miren Cuidado con los clavos Hay que ponerla Recargada en la pared Con los clavos Hacia la pared Y en un lugar lejano Entonces ya casi seguro Que salga una tabla Alguna de estas puede salir Vamos a tratar de sacar una Con calma Y ya quitamos Lo que está destorbando acá Se supone que ya Entonces ya me tengo que subir Hasta arriba Va a tratar de despegar esta Que también Se puede quitarme Sin que se rompa A ver Ya va saliendo otro Con la barra de uña A ver Ya va si aprendí Sin querer Tanto batallar Para que aprendí A decir La barra de uña Y de repente De repente Le dije La barra de uña Cuidado con estos clavos Además como que se despegara Esta tabla De aquí 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 Bueno A ver A ver a ver desaparécete tú tienes un truco donde desapareces es que bajé esto con todo y todo poquito a ver tratando de rescatar las tablas ya salió una igual a ver el truco donde te desapareces y dejas la barra colgando en el techo a ver ándale qué buen truco a ver ni me había fijado cómo le hiciste explícanos ahí va cuidado que vais a desaparecer para siempre a caray pero ya tienes que regresarte dónde andas a dónde andas hombre ven para acá a seguirle así es de los maestros todos los días no se quejan vamos a seguir intentándolo bueno pero primero aparece otra vez pues no estás a ver a ver 3 2 1 0 y así que bajando bueno están bajando menos lo que quieren están pegados aquí con esta lo que quiero es que salga esa y no quiere salir pues qué difícil qué se requiere ahí por favor qué pasará qué falta qué falta dime qué se requerirá meter qué o qué el instinto no nos oye ya se despegó también ahora sí ya está despegando no quiere salir ninguna pues aquí ya está tal vez sería cosa de quitar esta una que se despegó ahora le tiene porque hay que hacer presión las cosas hay que tener que aflojar otro ya se cayó ya se cayó vengan a ayudarlo recójanlo por favor está tirado ándale ya está empezando acá a moverse de manera muy extraña todo no pues cuidado una ya está saliendo miren una tabla de allá prácticamente ya está de fuera estoy animando a llevarla la cosa esta la pata de chivo porque esto ya está lo hace que fija hasta que no se vaya a caer entonces esto me parece que ya está aquí abajo miren ya está casi la primera tabla muchachos bueno como la secamos o la también la secamos ya salió la primera tabla de la simbra maestro genio con muchos clavos aquí las acomodando siempre con los clavos hacia la pared en donde sean pero que sean hacia la pared bueno ahí está otra gracias a Dios la que sigue iremos por la segunda tabla ya como salió una la otra ya es más fácil ya sea con el martillo o con la y cuidado porque ya te caíste tres veces pero milagrosamente no te has dado ningún solo golpe y no nos hemos dado ni un golpe gracias a Dios porque Dios nos ayuda bueno aquí está la primera tabla esa es la que quiero sacar también de una vez ya para que no esté peligrando que se pueda caer aquí está aquí es donde estuvo la pegazón la pegazón que hicimos con con masa recordamos de esa masita ah tengo pegada ya ya se despegó así está cuidado esta sería la segunda tabla aquí está aquí se atora donde aventamos donde aventamos donde aventamos plastitas de cosas miren y pedacitos de micel como si resultó no se tiró nada gracias a Dios para que vean que si resulta por si les sirvió plastitas que aventamos de masita para tapar hoyos recuerden bien miren y una escurrida por cierto resultó mejor que cualquier otra de las cosas todo la escurrida me pareció